Y volvemos más romántico que nunca mi amor Y esto es La Junta Sube Te acuerdas que decías que yo era tu amor Que no había en este mundo otro hombre como yo Que te entregue mi vida en nombre de este amor Completamente tuyo No sé qué está pasando con nuestra relación Pues algo está cambiando, no me digas que no Tus ojos que me esquiman, tu boca me negó Tus besos que eran míos ¿Qué es lo que está pasando? Dime mi amor ¿Qué es lo que está pasando? Confiésalo Te acuerdas que tú me decías mi vida, tú eres mi amor Pero ya descasi en la vida, querida, me vas o me voy Lo nuestro se terminó Lo nuestro se terminó mi amor Lo nuestro ya pasó Ya pasó Y tú a mi gente Con la palma y también me arreglas Te acuerdas que decías que yo era tu amor Que no había en este mundo otro hombre como yo Que te entregue mi vida en nombre de este amor Completamente tuyo Completamente tuyo No sé qué está pasando con nuestra relación Pues algo está cambiando Pues algo está cambiando, no me digas que no Tus ojos que me esquiman, tu boca me negó Tus besos que eran míos ¿Qué es lo que está pasando? Dime mi amor ¿Qué es lo que está pasando? Confiésalo Te acuerdas que tú me decías mi vida, tú eres mi amor Pero ya descasi en la vida, querida, me vas o me voy Lo nuestro se terminó Lo nuestro ya pasó mi amor Lo nuestro ya fue Ya fue Yo me quedo con mi puta ¡Ja, ja! ¡Ey ya! Nos vamos mi amor Pero nos quedamos en tu corazón ¡En tu corazón mi vida! ¡Ja, ja!